Vamos a solicitarle a la empresa que se constituya en el Ministerio a efecto de que se declare conciliación obligatoria si correspondiera. ¿Esto cuándo sería? ¿En las próximas horas? Por supuesto, en las próximas horas tenemos la orden de normalizar y solucionar el tema. A media mañana no hay ninguna puerta abierta en el conflicto por falta de elementos de trabajo que plantean los trabajadores de Lusa. Desde este fin de semana, según la municipalidad, se están aplicando multas a la empresa. Nosotros ahora estamos, todo lo que es la supervisión, impediciones notificando de la falta de prestación de servicios en la zona norte de la ciudad, en distintas rutas. A partir de ahí vamos a aplicar descuentos y penalidades y estamos esperando a ver cómo avanza el proceso de negociación entre la empresa y el SURVAC, Lusa en este caso, para ver si se puede destrabar y volver a la situación de normalidad. ¿Cuánto sería este descuento? Y podemos estar en descuento cerca del millón doscientos y el tema de las penalidades en el millón trescientos. Estamos hablando siempre aproximadamente de un 50% de no prestación del servicio, tanto diurno como nocturno, es el cálculo. Por otro lado, sí creo que es importante resaltar que tenemos que evitar y tiene que dejarse de actuar sobre la ciudadanía a efecto de que siempre termina siendo la variable de ajuste ante estos conflictos. Aproximadamente 43 millones de pesos por mes se le paga a Lusa. La municipalidad aseguró que no deberían tener problemas de insumos. No se justifica bajo ningún punto de vista. Nosotros estamos pagando un precio que es justo y es adecuado para que la prestación del servicio sea eficiente. Por lo tanto, es la empresa la que debe prestar ese servicio porque nosotros estamos pagando por un servicio integral. ¿Se va a ejercer más control sobre la actividad de la empresa? Sí, como siempre. Como siempre nosotros venimos a ejercer los controles correspondientes, pero cómo administra y cómo gestiona sus recursos es un tema únicamente de la empresa. Gracias. 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 Gracias.